Oh, 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 boy, I want you, boy, I need you, I go, 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 baby, I know that I've been married. ¡Suscríbete al canal! 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 Le gano, ¿no? Con un equipo de bronces Y que vuelvo a repetir, ¿eh? Que yo no soy ningún pro player Ni me hago top no sé cuántos Tampoco juego a eso, ¿vale? A mí me gusta jugar para divertirme Pero ocasiones he tenido para marcarle más ¿Vale? Más goles fáciles Y no lo hago, ¿no? Por ejemplo, ahí quería hacerle un sombrerito Al portero Me hizo una bicicleta Bueno, pues perdí la ventaja que tenía Pero bueno, ahí está Esta es la primera victoria El chico además creo que abandona aquí ¿Vale? Así que aquí lo dejamos Primera victoria De momento vamos 1-0-0, ¿no? Con el equipo de bronces Este es nuestro segundo rival Ya veis que nuevamente tiene jugadores Joder, tiene a Messi Tiene ahí a... Tiene pedazo de jugadores que te cagas, ¿no? O sea, y en comparación Y que igual hay equipos mejores, ¿eh? Que no digo que no Pero joder, en comparación con el mío Es increíble, ¿no? Bueno, primera volea que se va afuera Esto lo voy a resumir todo más... Más rápido, ¿vale? Que no sea... El primer partido quería que veis más Pues eso, cómo se juega un poquito Con el equipo de bronces, ¿no? Cómo... Qué tal lo veis el equipo de bronces Y aquí más que nada Marcaré pues alguna jugada así Que intente hacer Y los goles, ¿vale? Así es que bueno Vamos, ya estáis viendo Ya estáis viendo Que este tampoco se me está Complicando demasiado, ¿no? Ya estáis viendo que bueno Pues que le estoy plantando, Kari Que yo estoy teniendo ocasiones, ¿no? Que de gol, ¿no? De momento cero, cero Minuto veinte Pero bueno Nosotros lo vamos a intentar hasta el final Sin duda Sin duda ninguna Y bueno Pero nos pasa una cosa curiosa Le estamos dominando el partido Él todavía no se ha acercado No ha pasado en medio del campo Pero de repente En el minuto veintinueve Suelta el mando Y abandona el partido No sé cómo contar esto Porque yo estaba seguro De que a este chico Le hubiera ganado O sea Tal y como iba el partido Que luego esto da toda la vuelta Y de repente Le favorece todo a él Yo que sé Pero bueno Vamos a decir empate ¿No? Porque íbamos a empate Bueno Ya estáis viendo Otro equipo Aunque este quizás sea El peor de todos Aunque tiene a Ronaldinho Prime O sea Cuidado Ojo, cuidado Porque ese jugador Da problemas, ¿eh? Es muy rápido Muy habilidoso Sobre todo Pero bueno Nosotros con nuestro equipito De bronce Aquí vamos Una tras otra Y intentamos sacar Cosas como este gol ¿No? Golazo 1-0 Minuto 17 Bueno A ver Vuelvo a repetir ¿No? Es que Aunque pierdas Aunque pierdas Si le plantas cara A un equipo así Es que Es surrealista No puede ser ¿No? Porque estamos en la misma división Es que no Es que no tiene ningún sentido O sea Fijaros, ¿no? Luego me mete Me mete este gol Y ya digo Dices Joder Es que el portero Si os dais cuenta Se tira Y parece que le pasa Abajo el sobaco Como que podía haber hecho más ¿No? Pero eso también nos pasa Con Courtois Super Mega Tots O sea También nos pasa ¿No? Que dices Joder El portero Macho Podría haberla cogido ¿No? Y claro No le vas a pedir eso A uno de bronce Pero Joder Pero si A un portero Del color que sea ¿No? De cualquier otro color Que no sea plata ni bronce Que pare ¿No? Que pare cosas Facilitas ¿No? Porque luego El portero ya para Bueno aquí Vuelvo a repetir Una cosa que siempre Que odio mogollón Y es eso Que el jugador Pegue en el palo No tío Que meta gol de primeras Que es más bonito No que pegue en el palo Y le caiga el rechace a él Es horroroso eso Porque es surrealista Porque pasa siempre Porque si pasa una vez Es normal que pase Pero es que pasa siempre Entonces Acaba siendo Como Como eso Subrealista Y nada que ver con el fútbol Nada que ver con el fútbol Como este juego Entonces Bueno pues otra vez ¿No? Ya veis ¿No? Otro gol igual Pegan el palo Y te mete gol El otro Bueno En fin Que Que vamos allá Que vamos perdiendo 1-0 Este partido Que no puede ser ¿Vale? Ah por cierto Este es otro partido ¿Vale? Que es que A ver Os explico Se me olvidó Empezar a grabar ¿Vale? Y los dos Tres primeros minutos Del partido No los tengo Pero bueno Os digo que tiene A Lemar A Griezmann ¿Vale? De cartas de estas Super especiales Que corren un montón Y que son la bomba Es un equipazo Lo que tiene Este también ¿Vale? En el otro Acabamos en empate ¿Vale? Y bueno Pues a ver Que sucede ahora Fijaros la ocasión Tan bonita Que tenemos ahí La desperdiciamos Es eso Vuelvo a repetir Si a alguno le apetece Y dice Hostia pues yo también Voy a jugar Con un equipo de bronce A ver de que soy capaz Bueno pues Intentar no tirar Desde muy lejos O Vale Intentar acercaros Lo máximo posible Porque Ya digo que Se fallan un montón De goles ¿Vale? Bueno Por fin Un gol así Con una De una forma Un poco peculiar ¿No? Gol de Yacin Gol de Vaselina Gol levantando el balón Y después una Vaselina Y perfecto Bueno pues ya tenemos Nuestro empate ahí ¿No? Y conseguimos Conseguimos empatarlo Y ya digo Es que Fijaros ¿No? Pues los O sea Los equipos que tienen los rivales Y la guerra que le damos Es que al final Es que al final Fijaros ¿No? Al palo A mi no me viene el rebote Os he dado cuenta ¿No? Bueno pues eso Al final Lo que digo es eso Que no es que yo sea super bueno Y gane a A los rivales Porque yo soy muy bueno Tampoco Tampoco creo que tenga que ver Eh No sé El handicap ¿Vale? Porque Fijaros Bueno fijaros ¿No? Griezmann Ahí tenemos De 91 ¿No? Y bueno ¿Y qué? ¿No? Si estás metiendo Los mismos goles que yo ahora Porque aquí viene el empate ¿No? Pues eso Pues has metido los mismos goles que yo Con esa carta Y jugándote con un bronce A ver Es que es lo que Lo que iba diciendo ¿No? Que no es que yo sea muy bueno Y me gane a los rivales Por eso O que dices No soy un pro player ¿Vale? Y tal No Simplemente es Que está mañado Porque es que si no No tiene otro sentido No tiene otro sentido Que pase este tipo de cosas No es handicap Ojo Porque yo no he tenido Más suerte que él ¿Vale? Ya habéis visto Que yo pego en el palo Y el balón no me viene rebotado Sin embargo a él sí Le pega en el palo Y le llega el rebote Tira y le llega el rebote Y mete gol por eso A ver Chavales Yo que queréis que os diga Este es el último partido Que jugamos Llevamos Eh Tres No Una derrota Dos empates Una victoria Vamos a ver Pero Decía Pero Si os dais cuenta Eh Como han sido La derrota ha sido 2-1 Los empates han sido 2-2 1-1 El otro que se ha retirado ¿No? Que se retiró Cuando íbamos 0-0 Y la victoria Que he conseguido También Ha sido Ha sido por la mínima O sea que Está bastante ajustado Todo Siempre Todo el rato Da igual Quien sea mi rival Ya digo Son 5 rivales distintos O sea Al azar ¿No? Eh Quiero decir No hay ninguno Que sea super bueno No hay ninguno Que sea super malo Y le meta yo 4 O algo Mmm Me entendéis Lo que quiero decir ¿No? Es como que Es como que Ya se sabe Lo que va a pasar O sea Lo nivelan todo Te dejan que Metas gol Para que luego Ponerle las cosas Más fáciles al rival Para que se iguale la cosa Pero tampoco es así Del todo Porque yo por ejemplo He ganado 7-0 Quiero decir Y también me han metido Y también me han metido Te quiero decir Igual pues 4-0 Lo que sea No sé Ya me entendéis Lo que quiero decir ¿No? Hasta que punto El FIFA controla Lo que Lo que Lo que pasa O lo que está pasando ¿No? Bueno Fijaros que jugador Y fijaros Que mierda De tiro de espuela Es lo que no me ha gustado De este De este equipo De bronces ¿No? Que para un Es killer que tengo Para un jugador Que puedo utilizarlo Como a mi me apetezca Bueno pues que no me tire O no me haga ningún escorpión Pues bueno Ahí ya veis Por ejemplo También el penalti ¿No? Porque eso es Eso es penalti Y bueno Pues ahí acaba el partido Otra nueva victoria Que conseguimos Y fijaros que De 5 partidos Tan solo hemos perdido uno ¿Vale? Con un equipo de bronces Y enfrentándonos Pues a cosas Increíblemente Muchísimo mejor Que las nuestras Bueno pues este Este equipito Digo yo Que es Digo yo Que es como cualquier otro Seguro que Que se pueden hacer Equipos increíbles Ni siquiera me voy a molestar Demasiado En presentaros a todo el equipo Porque no merece la pena Simplemente Pues eso Pues que tenemos en punta A un skiller Que ni siquiera es delantero ¿Vale? No tiene No nos alcanza la química máxima El jugador Pero bueno Yo espero que os haya gustado Espero que Que os sirva ¿Vale? Que os animéis A jugar con equipos de bronce Porque es igual de divertido ¿Vale? Y además Luego le podéis echar la culpa Al jugador Es que como es de bronce ¿Vale? Y nada más chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Agur, 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 agur ¡Suscríbete! ¡Gracias!